Buenos días Miss, soy el estudiante Quintero del sector marketing matutino y a continuación revisaré el vídeo sobre el ejercicio de la página 155 y voy a explicar el proceso del mismo. A continuación tenemos los que son los integrantes conformados por Mayor Gavionela, Ramir Hacha, Belis, Villavicencio y mi persona. Vamos a calcular el ejercicio de la página 152, el número 2. Vamos a calcular su integral, como primer paso pues se aplica el integral de una suma y una resta, en este caso vamos a aplicar lo que es la segunda propiedad, recordemos que tenemos pues bueno dos propiedades, bueno en el libro nos especifican tres propiedades pero pues la segunda es de sumar y restar. Vamos a aplicar la segunda propiedad. Ahora pues se va a aplicar lo que es, se aplica la integral de una constante por una función. Ahora pues se va a aplicar lo que es, se aplica la integral de una constante por una función. Es decir que lo que es nuestro número pues va a salir, porque vamos a aplicar la propiedad número 1. Ahora vamos a proceder a reescribir la primera integral. Ahora procedemos a calcular por la integral. Una vez ya haber observado dentro de nuestra tabla para determinar que el corrido integral, pues se simplifica y se hace la suma de las C. Entonces por lo tanto pues nos quedaría para finalizar el ejercicio de esta manera. Y listo, así es como queda nuestro ejercicio de la página 555. Y así finalizamos el ejercicio del libro y este ha sido mi video grupal. Gracias muchísimo.